El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la empresa municipal Procasa, ha solicitado ayudas para la construcción de 10 promociones de viviendas sociales a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation. Una decena de proyectos, por un importe de 7,9 millones de euros, que aportarían 188 pisos para los demandantes del Registro Oficial de Viviendas Protegidas en régimen de alquiler.